Continuamos con la segunda ponencia que la va a dar Rubén García Benito. Cuando os quiera, Rubén. Buenas tardes. Esta charla tiene unos poquitos sonidos, así que espero que el compañero de sonido controle un poquito el volumen. A ver que aquí está todo bien. Pues voy a hablar un poco del arte y la ciencia de la sonificación. Desde la investigación a la comunicación de la ciencia, las imágenes han sido una herramienta indispensable para comprender y para hacer entender el mundo que nos rodea. La astronomía no es una excepción a estas disciplinas y nos ha dejado bellas imágenes como esta galaxia espiritual o gracias al nuevo telescopio espacial James Webb. Tenemos esta otra preciosa imagen de los pilares de la creación. Sin embargo, estas imágenes son falsas, están coloreadas, porque la primera, la galaxia espiral, era en ultravioleta, la de James Webb era en el infrarrojo, son frecuencias, longitud de onda que no podemos ver. Como veis ahí, el espectro electromagnético es muy amplio y nosotros tenemos una pequeña franja. Así que al final lo que hacemos es poner colores a cosas que no vemos. Es una elección arbitraria de colores que nos resulta sensiblemente, estéticamente atractiva. Y con eso hacemos esta comunicación o este entendimiento de las imágenes. Pero, ¿por qué no podemos usar otros sentidos, ya que esto no vemos estos objetos a través de la vista? Uno de ellos sería el oído. ¿Por qué el oído? Bueno, el oído tiene varias propiedades. Voy a mencionar aquí dos. Uno es el efecto de fiesta de cóctel o restaurante, donde uno puede centrarse en una conversación, en un murmullo constante de varias conversaciones, la atención focalizada. Esto pasa de alguna manera cuando escucháis un concierto de orquesta y podéis centraros en el conjunto global y disfrutarlo. Podéis decir, ahora quiero escuchar el violín o la flauta o los fagots. Otra propiedad es que si comparamos oído con vista, el oído tiene un rango dinámico mucho más amplio, lo que nos permitiría encontrar patrones de variabilidad mucho más precisos. Bueno, esta es la idea detrás del arte y la ciencia de la sonificación. Cuando comunicamos, no solo es a través de imágenes, sino a través de complejos gráficos como estos. ¿Cómo podemos representar eso a través de sonidos? Bueno, esta es la idea de la sonificación y de este proyecto de sonificación Cosmónica que cree, en el que trata de traducir o de crear estas sonorizaciones de datos reales de la ciencia. Hay un canal de YouTube en español y en inglés porque tiene audiodescripciones para poder explicar qué es lo que se va a escuchar. Este proyecto ayuda a otros proyectos, como por ejemplo en esta iniciativa, para comunicar astronomía a estudiantes con discapacidad visual en Etiopía o, por ejemplo, para producir sonificaciones para el proyecto astroaccesible del que hablará Enrique después. Al fin y al cabo, hay muchos métodos de sonificar. Esto es uno de ellos. Una gráfica es un conjunto de números y uno puede asociar a un número una frecuencia. Como digo, el mapeo paramétrico es solo uno de los múltiples métodos de sonificación. Voy a poner solo dos ejemplos de sonificación. El primero tendrá dos versiones diferentes. Se trata del tránsito de un planeta. Como sabéis, pasa un planeta por encima de una estrella, por delante de una estrella y su luminosidad decae. Esto se puede registrar si un telescopio va tomando datos a intervalos regulares de tiempo. En la sonificación vais a ver los puntos azules que se van a ir poniendo a lo largo del tiempo y hay un decaimiento de la luminosidad. Aquí se ha traducido la luminosidad por frecuencia, de manera que debería escuchar un decaimiento de la frecuencia. Vamos con ello a ver si el sonido funciona. El siguiente ejemplo, vamos a intentar, en lugar de representar los puntos azules, esa línea media que es el rojo. Es un poco más ruidoso, así que perdonad por la sorpresa. Bueno, estos ejemplos son de datos amateur, por eso tiene más ruido, pero era un caso extremo de datos complicados a la hora de sonificar. Hemos visto que, con los mismos datos, tenemos dos significaciones, dos paisajes nonos muy distintos. El primero podría identificarse como una especie de lenguaje de androide y el segundo como una especie de viento solar. Y esto es clásica teoría del lenguaje de emisor-receptor. A un posible público infantil le puede gustar más el primer ejemplo y el segundo ejemplo, por ejemplo, lo hemos comprobado a personas que les gusta la música, música electroacústica, les parece más atractivo el segundo. Sin embargo, si presentamos el segundo ejemplo a un grupo de niños, les suele asustar más. De manera que hay muchos tipos de sonificación y cada uno extrae un dato, pero también conlleva una emoción diferente para el público. Voy a terminar con un último ejemplo que es una representación de la evolución estelar. Las estrellas, a medida que va pasando el tiempo, van evolucionando y va cambiando su temperatura y su luminosidad. Es un ejemplo más complejo, pero creo que la sonificación ayuda a esta representación. Las estrellas, dependiendo del masa, evolucionan de manera diferente. Hay unas que terminan en su fase de supernova con una explosión. Y van variando, como decía, esta temperatura y luminosidad. Y esto, como una especie de cuento, se puede asemejar a cuando las personas nos hacemos mayores y la forma de hablar o de cantar, pues en este caso se puede asemejar a tu abuelita cuando termina ya, cuando se hace mayor la estrella, a tu abuelita cuando canta o cuando habla. Aquí va el último ejemplo. Evolución estelar, estrella de 20,0 masas solares, luminosidad desfrecuencia, temperatura es vibrato, intervalo de un millón de años. Bueno, aquí la estrella terminó como supernova. Y como vemos, esto, aunque el gráfico es complejo, cuando lo presentas a un público general, después de escucharlo varias veces suelen entenderlo de una manera diferente y yo creo que es emocionalmente igual más cercana de alguna manera. Así que espero haberos convencido de que la sonificación no solo es una herramienta complementaria que puede ser incluso más divertida o emocionante, sino además más inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues, pasamos las preguntas cuando queráis. Matilde. Gracias, Rubén. Magnífico. Mira, te voy a exprimir un poco porque sé que eres un hombre de una gran cultura. Yo conozco casos de sonificación en plantas porque es mi tema, pero ¿nos podrías contar algún otro ejemplo de aplicación de la sonificación en otro campo fuera de la astronomía? Sí. Sí. Esto, sobre todo, empezó en aplicación porque lo que quería también transmitir aquí es que no es solo para la comunicación de la ciencia, sino para hacer ciencia, para poder analizar. Y esto empezó en los años 60, no empezó ahí, pero el uso clave o que se debe hacer como ejemplo es en la sismología, escuchar terremotos. Y gracias a escuchar terremotos se pudieron clasificar los distintos tipos de terremotos. También conoceréis clásica película de Contact donde se escuchaba los datos de radio, la persona, el astrónoma ciega, ¿no? Pero hay otros campos, como digo, empezó en el análisis con sismología y luego se fue extendiendo a otras ramas. En química, por ejemplo, también se han detectado distintos transiciones de moléculas escuchando un barullo de datos y con eso, como digo, el oído detecta variaciones muy precisas y dices, uy, aquí hay algo dentro de un barullo visual igual que no puedes acertar a ver, ¿no? Entonces, es una herramienta complementaria o que puede ser la principal para depender del usuario o del público al que se le presente. Sí, por aquí. Hola, Simón Pereira, me encantó la presentación. La pregunta es un poco doble, viene a ser qué tipo de entrenamiento hace falta para entender cosas tanto a nivel de comunicación científica como también a nivel de investigación que me parece muy interesante también y si ese entrenamiento es un entrenamiento que cualquiera puede llegar a ese nivel de entender sonificaciones o que, por ejemplo, oídos especialmente entrenados o previamente entrenados en temas musicales, por ejemplo, y tal pues vayan a tener mayor facilidad para hacerlo. Gracias. Muchas gracias por la pregunta porque es muy, muy importante. la sonificación como disciplina académica es muy joven. Acabamos de empezar, empezó, digamos, básicamente en los años 90. Con los gráficos llevamos prácticamente más de 150 años. Los estudiamos desde pequeños y tenemos un entrenamiento que no nos damos cuenta pero podemos interpretar un gráfico complicado con solverlo pero porque llevamos desde el colegio aprendiendo a ver. Entonces, ahora mismo hay una discusión muy importante en qué tipo de entrenamiento hace falta para poder ir más allá porque hasta ahora de un golpe podemos comprender sonificaciones básicas pero con entrenamiento, como dices, podemos ir mucho más allá. Entonces, se está ahora mismo estudiando qué tipo de entrenamiento haría falta. Obviamente, una formación musical te va a dar un rango muy amplio de bagaje pero igual no hace falta estudiar las leyes del contrapunto imitativo para llegar a eso. Simplemente, un entrenamiento auditivo especial que podría empezar desde las partes más básicas de la educación para que más adelante, al igual que interpretamos gráficos, podamos interpretar sonogramas. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.